8.14 minutos en la República Argentina. Recién hablábamos con Cielo Linares de lo que va a ser esa jornada de mañana con los 300 estudiantes de diferentes centros de estudiantes de las escuelas de secundaria de misiones. Y en instantes nada más, en el Instituto Santa María, el Instituto Superior Santa María de acá de Posadas, se va a desarrollar una jornada de concientización y sensibilización en redes sociales e internet. ¿Por qué? Porque el 13 de noviembre, dentro de muy poquitos días, se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, un tema que hoy debería ponernos a todos, a todos enfocados en la cuestión, porque los chicos están con el celular, con la tablet, con la notebook, con la computadora, abiertos a un montón de redes sociales, y muchas veces en esas mismas redes uno no sabe quién está del otro lado. Al menos esa es nuestra preocupación. Vamos a saludar a la rectora del Instituto Santa María, además es diputada provincial electa, dentro de muy poquitos días tiene que asumir la banca. Sonia Rojas de CUT, ¿cómo está? Buen día, somos Silvia Laureano. Hola, muy buenos días, Laureano. Silvia, un placer poder contactarme con ustedes. Y bueno, por ahí aprovechar este medio, ¿no? Actualmente no me estoy desempeñando como rectora de la institución, estoy en la parte de nivel superior, en la coordinación del Departamento de Investigación y Extensión. Ah, bien, bien. En la previa, allá, la ida a la legislatura. Sí, 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 estamos reorganizándonos un poquito. Bien. Sonia, la preocupación que nosotros tenemos respecto de la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros jóvenes, adolescentes, nuestros niños, en el medio del uso de tanta tecnología, ¿es compartir en las escuelas? Sí, por supuesto, por supuesto. Me parece que la prioridad principal, ¿no?, es a través de todos los medios lograr que tanto los niños, los adolescentes, se sientan seguros, contenidos, y sobre todo que sepan que la comunidad educativa está siempre abierta al diálogo y que son la prioridad principal, ¿no? Es una cuestión esto de trabajar el cuidado, o sea, educar en el uso responsable, ¿no?, de redes sociales y de internet a toda la comunidad, pero en especial a los niños y a los adolescentes. ¿Cuán vulnerables son? ¿En qué medida? ¿Los adultos tenemos conciencia? Son muy vulnerables, muy vulnerables, porque bueno, hoy con un dispositivo celular, nomás el niño tiene acceso a cierta información, cierto contenido que muchas veces no lo puede procesar, ¿no? Entonces es una cuestión de educación a la comunidad entera, sobre todo un trabajo muy fuerte con los padres, ¿no?, en cuanto a ese uso, porque es cierto, las tecnologías, las redes sociales, o sea, nos permiten comunicarnos por ahí de manera inmediata, ¿no?, y con quienes no tenemos cerca, pero también conlleva a ciertos riesgos, ciertos peligros, sobre todo en los menores, ¿no? En la experiencia educativa, ¿a partir de qué año más o menos el chico empieza a aparecer en la escuela con el celular? ¿Es cada vez más temprana? Y en segundo lugar, ¿cree que la mayoría de los papás sabe, revisa o sigue la trayectoria de ese chico en el uso del aparato? Bueno, en cuanto a los padres, desde nuestra experiencia, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia en cuanto a trabajo con los padres, involucramiento también de los padres en estas cuestiones, ¿no?, muy buenas, pero bueno, a veces sucede que el niño o el adolescente está en determinados grupos, ¿no?, que bueno, pueden contar con un acceso que no está siendo controlado en edades muy, muy tempranas por un adulto, ¿no?, no está siendo cuidado, por eso es tan importante, ¿no?, la concientización y la sensibilización, porque nosotros observamos que desde edades muy, muy tempranas y, aunque parezca increíble, a veces en el nivel inicial ya nos encontramos a niños que tienen, digamos, un acceso importante a un dispositivo celular, ¿no? Qué tema, ¿no?, porque antes era tal vez la secundaria o el último año de primaria, pero ahora, ¿desde el nivel inicial les ha pasado de ver a niños con el celular? Sí, 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 nos ha pasado, y bueno, tiene que ver también con una cuestión, a veces los padres por ahí lo ven como una cuestión de seguridad, de estar conectado con el niño, a veces inclusive buscan ayuda también en los docentes, como para que puedan ayudarlos, ¿no?, a manejar sobre todo estos peligros, ¿no?, y estos riesgos que conllevan. Además del grooming, ¿se aborda en las aulas entre docentes, con los estudiantes, el tema del ciberbullying, es decir, el uso de las redes, el uso de la tecnología para tal vez molestar, acosar a compañeritos o a chicos de su misma edad? Sí, de hecho, la ley que se ha sancionado en el 2020 no prevé justamente un plan integral en cuanto a la abordaje, a la prevención y a la erradicación, ¿no?, de acoso contra niños y adolescentes, también estamos abordando la temática del grooming, la descalificación, ¿sí?, se trabaja mucho sobre todo en el nivel secundario el tema de los escraches, la exposición de los estudiantes, ¿no?, yo creo que si hay algo que es muy importante en este sentido, ¿no?, como para poder trabajar este uso consciente, responsable de redes sociales, de internet y sobre todo evitarnos, ¿cierto?, este tema del acoso, del acoso escolar o estas problemáticas, ¿no?, los canales de comunicación deben estar muy abiertos, ¿sí? Y me parece que ya desde el año, desde el 2020, ¿no?, ya las instituciones estamos trabajando con otras organizaciones del gobierno que inclusive la provincia estableció políticas públicas que estaban destinadas a erradicar esta problemática, ¿no?, del acoso virtual y se han realizado capacitaciones al personal policial que han dictado tanto la Cámara de Representantes como el Ministerio de Gobierno y el Consejo General de Educación y de hecho nosotros tenemos las herramientas y tenemos también los recursos humanos, ¿no?, de pensar en estas alianzas estratégicas que nos ayuden a poder abordar de manera eficiente ante estas problemáticas en las escuelas. Sonia, desde tu experiencia, ¿es posible y cuánto tiempo se demora en poder detectar esta situación que está viviendo un niño, un adolescente? Y si son de manifestarse, si son de contar o hay un largo proceso y cómo detectarlo, ¿no? Bueno, yo vuelvo a repetir, ¿no?, y a insistir que es algo que nos afecta a todos los miembros de la comunidad educativa y otra vez el trabajo de los padres, de los tutores, las familias, es importantísimo, ¿no? Nosotros tenemos que estar sumamente atentos, sumamente atentos, los niños dan señales, los adolescentes también, entonces esa comunicación entre escuela y familia permanentemente nos están arrojando, digamos, información que nos permiten detectar esta situación. Y la verdad que les comento que tanto en niveles, desde el nivel inicial, primario, justamente al establecer estos espacios en donde los niños pueden tomar conciencia de estas cuestiones, justamente hemos detectado casos, no solamente de abuso sexual, sino cuestiones que tienen que ver con este tipo de problemáticas que afectan directamente a los niños y a los adolescentes. Por eso su importancia, ¿no?, y la actuación inmediata de quienes somos responsables y estamos a cargo de nuestro mayor tesoro, ¿no?, que es nuestra niñez y nuestra juventud. Y acudir, por supuesto, vuelvo a reiterar esto de las alianzas, de estar en permanente comunicación con las demás organizaciones públicas, porque por nuestra ley estamos hablando de una temática transversal a todas las organizaciones públicas. Cuando se detecta un caso de estas características, ¿no?, de abuso, un caso de violencia, ¿el docente va directamente él a presentarse con una denuncia? ¿Va a ustedes como directivos y la escuela va a buscar a las otras fuerzas? ¿Cómo funciona internamente? Bueno, en el caso de nuestra experiencia, ¿no?, siempre se actúa en conjunto. Hay un protocolo donde cada uno sabe desde su rol lo que tiene que hacer. Lo primero es establecer todos los medios para la integridad, sobre todo, del niño o del adolescente. Y automáticamente el directivo es quien toma contacto con las fuerzas. A mí me ha tocado muchas veces hacer la denuncia, y a veces con mínimas cuestiones, ¿no?, pero automáticamente buscamos la ayuda de personal que está capacitado, sobre todo de las fuerzas. Es inmediata, es inmediato la comunicación con las autoridades, en este caso de la policía, ¿no? Qué desafío, ¿no?, porque es asumir toda una responsabilidad. Toda una responsabilidad que tiene su tiempo, ¿no? Al establecer las denuncias, muchas veces uno dice, bueno, yo no tengo la facultad, ¿no?, de poder establecer inmediatamente cuestiones que tengan que ver, ¿no?, con estas experiencias tan delicadas, ¿no?, que está viviendo un niño o un adolescente en esta, en una situación como esta. Entonces, acudir a personal especializado o a equipos interdisciplinarios es determinante, porque a veces uno puede tener toda la intención, toda la voluntad de poder colaborar, pero en estas situaciones se necesitan de personas capacitadas, formadas, y, por supuesto, un equipo interdisciplinario, ¿no?, que pueda actuar con la escuela y con la familia. Totalmente. Sonia, gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, que tengan una bendecida mañana. Igualmente para ustedes. Hasta pronto. Adiós. Chau, chau. Sonia Rojas de CUT, diputada provincial.